Muy buenas noches, buenas noches a quienes nos hacen el favor de asistir al aula del Colegio Nacional y lo mismo a quienes reciben esta sesión a través de internet y de las distintas plataformas. El día de hoy, precisamente, Mario Lavista habría cumplido 81 años y por ese motivo la maestra Gabriela Ortiz propuso aprovechar esta fecha para presentar el libro de Ana Alonso Minuti, Mirrors of Sounds, hasta ahora en inglés, pero espero que pronto aparezca en español. Gabriela Ortiz, primero, recibió una invitación más o menos repentina, sobre todo después de haber planeado esto, a un concurso de composición musical en España, lo cual la hizo asistir a España. Un concurso que no solamente es muy importante para ella, sino diría yo también que para la música mexicana y para nosotros los mexicanos. Ella planeaba participar vía internet en Madrid, en este momento es la una de la mañana, vía internet y leer este texto, pero hoy nos avisó que pescó una conjuntivitis que le molesta mucho en un ojo y que le costaría muchísimo trabajo leer el texto. De modo que yo iba solamente a actuar como moderador, pero ahora pues también tendré que leer el texto de Gabriela Ortiz, si me lo permite. Dice Gabriela Ortiz, muy buenas tardes. Por razones profesionales me encuentro fuera del país, de ahí que en esta ocasión mi participación sea de manera virtual, yo supongo que estará escuchando esto. No obstante, es para mí un honor compartir con ustedes la presentación editorial del libro Mirrors of Sounds. Mario Lavista, escrito por la musicóloga Ana Alonso Minuti. Para este momento tan especial he preparado el siguiente texto que a continuación me permitiré leer. Reflejos de un viaje sonoro. Espejo de sonidos es el título del libro que la musicóloga mexicana Ana Alonso Minuti ha escrito sobre el compositor mexicano Mario Lavista y que recientemente ha sido publicado por la prestigiosa editorial Oxford University Press. Desde el sugestivo y metafórico título hasta las últimas páginas de su contenido, Minuti logra descifrar de manera sutil, profunda e inteligente las inquietudes del pensamiento y mundo poético musical de Mario Lavista. Describir en palabras la esencia de otra persona y lo que significa para uno es una tarea difícil que puede tornarse más complicada cuando se trata de un ser querido. Creo que no me equivoco en afirmar que durante el proceso creativo de Mirrors of Sounds, su autora no se habría planteado innumerables veces este dilema. Su admiración, el cariño y la amistad que ella logró cultivar a través de los años con Mario Lavista son también la razón de ser de este libro y es gracias a esa complicidad lo que justamente le otorga un valor especial a su lectura, por cierto, escrita con gran profesionalismo, responsabilidad, frescura y legitimidad por su autora. Hablar del corpus creativo de la vista precisa de una noción de significado múltiple donde la poesía, las artes visuales, la danza, la literatura, la historia, el cine, la filosofía o la religión judeo-cristiana, siempre vista como un objeto espiritual y personal, convergen en un multiuniverso lavistiano. El temblorín es de familia, pero de todas maneras estoy nervioso. Minuti decide transitar por esos mundos mostrándonos cómo es que Mario posee un lenguaje sonoro altamente refinado y de un sólido rigor intelectual. Basta con leer sus incontables referencias literarias, históricas o filosóficas para entender que su poderosa fuerza creativa se nutre en su sentido más amplio del arte y la cultura universal. Espejo de sonidos nace del reflejo íntimo que la música de la vista ejerce en Minuti, ese movimiento involuntario o automático del cuerpo y del alma en respuesta al sonido. Así lo describe ella cuando por primera vez escuchó Marcias para Oboe y Copas de Cristal. Yo coincido absolutamente con ella. La música se escucha con el alma y a partir de ahí el proceso de audición se puede enriquecer con otros parámetros que incluso no necesariamente llegan a ser de índole puramente musical. A partir de este primer impulso, su autora decide establecer una relación personal con la vista, que le da acceso a un sinnúmero de materiales diversos, tales como borradores, escritos, publicaciones, fotografías, conversaciones, anécdotas, audiciones y cartas, con el fin de penetrar en la naturaleza más profunda de su propio proceso creativo y entender así su evolución artística. Con absoluto rigor metodológico y agudeza, nos centra a su vez en los diferentes métodos de composición utilizados por la vista y su conexión entre lo racional y lo irracional de su propio proceso creativo. Con ello nos demuestra el perfecto equilibrio entre el rigor intelectual, metodológico, emocional y creativo que define cabalmente su música. A lo largo de este recorrido, vemos cómo Mario siempre se mantuvo fuera de las llamadas vanguardias para seguir su propio camino. De ahí que su poderosa fuerza inventiva lo ubique en un lugar privilegiado de la música mexicana del siglo XX y XXI. Sin ser un libro autobiográfico o biográfico, no hay etapa alguna en la vida musical de la vista que no haya estado impecablemente desarrollada en este libro. Una espléndida introducción nos contextualiza históricamente en cómo Mario comienza a desarrollar su postura estética frente a la idea de lo que debiera ser el arte mexicano y cómo plasmarlo en un resultado musical fuera de etiquetas y presunciones de lo que es la mexicanidad. Minuti cita a Mario diciendo, Mozart o Beethoven pertenecen a una tradición que también es nuestra. El cosmopolitismo nos permite crear un lenguaje personal fuera de la supercialidad de un sonar mexicano. El segundo capítulo extiende y profundiza aún más esta idea y la ejemplifica con las primeras obras de la producción musical de La Vista. Paralelamente nos brinda una perspectiva sumamente enriquecedora del panorama musical de los años 60 y 70 en México. El tercer capítulo explora la relación que La Vista tuvo con el pensamiento musical, filosófico y artístico de John Cage. El impacto de las dos únicas veces en que Cage vino a México trascendió el ámbito musical e incluyó de manera profunda a artistas como el pintor Arnaldo Cohen, que está aquí presente, o el cineasta Nicolás Echeverría, ambos amigos entrañables y colaboradores de diversos proyectos con Mario. El elemento del azar, la intermediación y la improvisación fueron parámetros musicales que él mismo La Vista adoptó y desarrolló hasta 1979. El cuarto capítulo explora dos vertientes fundamentales de su obra, su conexión como gran lector de poesía y la relación intérprete-compositor. No me equivoco al decir que es a partir de esta etapa cuando surgen unas de sus obras más importantes, como Reflejos de la Noche para Cuarteto de Cuerdas, dedicado al cuarteto latinoamericano, su tríptico para Flauta Sola, dedicado a Marielena Arispe, responsorio para Fagot, dedicado a Wendy Holloway, o Marcias para Oboe y Copas de Cristal, dedicado a Leonora Saavedra. Con estos ejemplos vemos cómo para La Vista la relación intérprete-compositor fue fundamental. Una gran parte de su catálogo es producto de colaboraciones con un sinnúmero de músicos intérpretes nacionales e internacionales. Gracias a su enorme legado y generosidad, hoy en México tenemos espléndidos grupos de cámara, cuartetos de cuerdas e intérpretes comprometidos con la música de su tiempo. Otra parte fundamental de este apartado está dedicada a la fundación de la revista Pauta y su significado e importancia dentro del ámbito musical, no sólo de México, sino de toda Iberoamérica. El quinto capítulo nos muestra aún la vista que se interesa por la literatura, la danza o la pintura, estableciendo un diálogo muy personal e íntimo con esas disciplinas. Lo distintivo de esta etapa de producción es que estas referencias extramusicales se desarrollan dentro de una sintaxis mucho más abstracta, subjetiva y poética, evitando toda literalidad. Mario interioriza la imagen visual, la historia o el movimiento, no la ilustra o la interpreta. Tiende una línea vital entre el significado extramusical y el sonido que imagina, para llevarnos a un mundo íntimo, etéreo y atemporal. Y esto nos produce un goce profundo cuando lo escuchamos. Su obra nos invita a un viaje extraño y fascinante, en el que pareciera que nos adentramos a las aguas de otro mar y ahí escuchar sonidos transparentes. Siempre he admirado la delicadeza y fuerza expresiva de su música, una personalidad única que nos habla de todo a todos. En el capítulo 6 vemos a un Mario que se relaciona con el mundo de la música antigua, particularmente el bajo medievo y el renacimiento, y que se basa a su vez en géneros de la tradición romano-católica. Para la vista, la música sacra es capaz de generar un espacio sagrado, como lo es la arquitectura gótica de una catedral, aportando una experiencia profunda, misteriosa e indescriptible que nos remite a los orígenes del hombre. El último capítulo, su autora lo dedica a la extensa labor que Mario La Vista dedicó al Colegio Nacional. Sus innumerables escritos sobre música, los conciertos, las conferencias y las publicaciones son un gran testimonio de esta gran labor. El libro cierra con un epílogo en el que podemos constatar la generosidad de Mario, cómo su gran labor pedagógica deja también una huella imborrable en las nuevas generaciones de compositores en nuestro país. No podría estar más de acuerdo con José Luis Aranguren cuando dice, el verdadero maestro no es aquel que se limita a transmitir una enseñanza, sino el que a través de ella imparte una forma de vida. Gracias, Ana Alonso Minuti, por tomarte el tiempo justo para escribir un libro fascinante y necesario para comprender el desarrollo de la música contemporánea de nuestro país, a través de este gran legado artístico-musical que representa la obra de Mario La Vista. Su contenido es profundamente relevante y nos llega de forma directa e innegable. Nosotros como lectores somos inmensamente afortunados y estamos agradecidos de que hayas emprendido esta titánica tarea, especialmente cuando Mario estaba vivo. De otra forma, estoy segura que su contenido hubiera sido muy diferente. Así como los intérpretes deben ser contemporáneos de su música, los musicólogos también tienen una responsabilidad con su entorno y su momento histórico. Tú desafiaste esta premisa haciendo de este libro una lectura imprescindible de uno de los compositores más importantes e influyentes en Latinoamérica. Quiero agradecer y darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Ebert Vázquez, Ricardo Gallardo, Luisa Vilar Payá y, por supuesto, Ana Alonso Minuti. Por último, quiero mencionar que al finalizar esta presentación se presentarán dos obras de Mario La Vista. Dosk, 1980, para Contrabajo Solo, que será interpretada por Luis Antonio Rojas, y Salmo, 2006-2007, para Soprano, Crótalos y Contrabajo, en donde tendremos a Lourdes Sanbrís en La Voz y nuevamente a Luis Antonio Rojas en el Contrabajo. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Gabriel Autís. Bueno, ahora procederé a presentarles a los participantes. Empiezo, la aclaro por la autora, Ana Alonso Minuti, quien es profesora titular de musicología y subdirectora del Departamento de Música de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos. Es originaria de Atlixco, Puebla, y cuenta con títulos de la Universidad de las Américas, Puebla, licenciatura en Música, y de la Universidad de California, Davis, maestría y doctorado en musicología. Su trabajo docente e investigador se centra en las prácticas contemporáneas, vanguardistas y experimentales, así como en las tradiciones musicales de México y de la frontera México-Estados Unidos. Ha publicado en volúmenes y revistas especializadas en Argentina, España, México y Estados Unidos, y ha presentado su trabajo en Europa, Latinoamérica y el Caribe. Dentro de Estados Unidos, ha dado conferencias en múltiples universidades, como Columbia, Cornell, Indiana, Northwestern, la Universidad de Boston y la Universidad de California en San Diego. Es coeditora del volumen Experimentalism in Practice, Music Perspectives from Latin America, publicado también por la editorial de la Universidad de Oxford en 2018, y autora de este libro, Mario Lavista, Mirrors of Sounds, publicado recientemente también por la editorial de la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como coeditora de la revista titulada 20th Century Music, publicada por la editorial de la Universidad de Cambridge, y forma parte del comité editorial encargado de la revisión de género y sexualidad de la enciclopedia global Grove Music Online. Asimismo es miembro del consejo consultivo de la plataforma Sonus Literatum, y es asesora curatorial de la Mediateca La Vista. Luisa Villar Payá es catedrática en la Universidad de las Américas, Puebla, en donde por 15 años fungió sucesivamente como directora del Departamento de Artes, decana de Ciencias Sociales y decana de Artes y Humanidades. Actualmente trabaja como investigadora en la misma institución, y sus publicaciones en Alemania, Argentina, España, Estados Unidos y México se caracterizan por cubrir un rango amplio de periodos históricos y compositores. Villar Payá se especializa en temas de historiografía crítica en relación con las discrepancias políticas que rodean la producción de obras y repertórios musicales. Recientemente ha explorado vida y obra de la compositora-escritora Guadalupe Hunda, 1864-1948, y sobre el siglo XVII. La manera como obras compuestas por Juana de Gutiérrez de Padilla corresponden con las ceremonias y circunstancias que rodean la consagración de la Catedral de Puebla y la despedida del obispo Juan de Palafox y Mendoza. Ebert Vázquez estudió composición con Mario Lavista, Lucas Foss, Leonardo Balada y Stephen Chapman. Tiene un doctorado en composición por parte de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá. Ha obtenido varios premios y distinciones nacionales e internacionales a lo largo de su carrera, entre los que destacan la designación como miembro honorario de la Academia de Artes de México 2020, la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation 2008, una nominación a los 18th Annual Latin Grammy Awards en la categoría de Mejor Obra Composición Clásica Contemporánea 2017 y la Presea Vasco de Quiroga, otorgada por la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, 2018. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en cinco ocasiones, de 1999 a la fecha. Su obra, interpretada en Europa, América y Asia, ha sido grabada por el cuarteto Arditi y el Sigma Project Quartet para la disquera neoyorquina Mood, el ensamble Nomad, el dúo Damiana, el grupo Onyx, ensamble 3 y los guitarristas Norio Sato, Pablo Garibay, Gonzalo Salazar y Juan Carlos Laguna, entre otros, principalmente para las disqueras Urtext y Queen de Kim Records. Ebert Vázquez es el autor de dos libros, Fundamentos Teóricos de la Música Atonal, publicado por la UNAM y el Fonca en 2006 y reeditado en 2020, y Cuadernos de Viaje, un posible itinerario analítico en torno a Simurg y Ficciones de Mario en la Vista. Cuadernos de Pauta, 2009. Desde el año 2000 se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo creo que la mayor parte de quienes estamos aquí conocemos muy bien a Ricardo Gallardo por el grupo Tambuco, el al cual hemos apreciado multitud de veces precisamente organizado por Mario en la Vista. Ricardo Gallardo estudió en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música de la UNAM, The Banff Center of Fine Arts en Canadá y The City University en Londres, Inglaterra, donde culminó sus estudios con grado de maestría. A lo largo de su carrera ha recibido premios, estímulos y numerosos reconocimientos a su actividad musical, tales como la medalla Mozart de Oro en grados de excelencia, otorgada por la Embajada de Austria y el Instituto Cultural Domecq, la medalla Bellas Artes, el Kragnstein Prize, distinción otorgada por el Darmstadt Internacionales Música Institut de Alemania a los mejores intérpretes de música contemporánea, The British Council Fellowship en Gran Bretaña, así como premios para la comisión y estreno de obras otorgadas por el Canada Council y the Arts Council of Great Britain. Ricardo Gallardo recibió de manos de los emperadores de Japón el Japan Foundation Award for the Arts and Culture, la distinción más importante que confiere el gobierno japonés a un artista gracias a la promoción y difusión que ha realizado con el cuarteto Tambuco de la música japonesa. Adicionalmente recibió el reconocimiento a la creación artística de la UNAM. Por su actividad discográfica ha sido nominado en cinco ocasiones a los premios Grammy. Ricardo Gallardo ha grabado programas especiales para la BBC, Radio Suecia, Radio Canadá, Radio Nacional de España, Radio France, NPR de Estados Unidos, Australian Broadcasting Corporation y Radio Imer de México. También ha realizado producciones discográficas como solista. Con la Orquesta Nacional de la Radio Búlgara, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Southwest Chamber Music, Sinfónica de Michoacán y Tambuco. Tanto como compositor e intérprete, así como director de Tambuco, la presencia de Ricardo Gallardo en la escena contemporánea ha demostrado un interés primordial. promover y difundir la música mediante una estrecha colaboración con el mayor número posible de compositores, intérpretes, grupos y orquestas. El estreno de obras creadas para él, su difusión internacional, la colaboración con diversas disciplinas artísticas y la formación de nuevas generaciones de músicos mediante masterclasses, clínicas, talleres y seminarios ofrecidos constantemente en todo el mundo. El currículum de Ricardo Gallardo es enorme, pero lo voy a interrumpir aquí. Entonces, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los participantes. Enseguida, me gustaría darle la palabra a la profesora Vilar Paya, quien comenzará a hablar a propósito de Mirrors of Sounds. Muchas gracias. Bueno, es una gran emoción estar en este auditorio en donde por primera vez estuve invitada por Mario. Ciertamente, a mí me sigue doliendo el que no esté con nosotros, pero es al mismo tiempo un honor, un gusto, motivo de celebración, su vida y lo que Ana ha logrado en este libro. Me ha tocado mucho hablar sobre este libro. Es un libro que está siendo muy bien recibido. Me asombra que cada vez que hablo con algún colega, resulta que lo está usando en uno de los cursos. Recientemente, bueno, por supuesto en la Universidad de Nuevo México, conocí a una profesora que lo está usando. Recientemente me enteré de que Leonora Saavedra también lo está usando en otro curso. Yo misma estoy metiendo capítulos, hablando del libro. Entonces, pues es un libro que va a tener un impacto en la manera como se van educando los alumnos en musicología, en historia de la música. Me pregunté por dónde empezar, por dónde hablar en esta ocasión. Y creo que en esta audiencia específica sería interesante repasar un poco el origen de este libro que puesto que está teniendo un impacto ya en la educación, bueno, cómo empezó el libro. El libro empezó justamente como una tesis, una tesis de doctorado. Eso no quiere decir que esto sea una tesis publicada. Al contrario, yo creo que Ana hizo algo muy valiente, que es no publicar, no correr a publicar esa primera versión, esa primera de la cual está ya muy distante de lo que está pasando acá. Y seguir investigando por 20 años prácticamente. Entonces, este libro no es una tesis doctoral publicada. Empezó como tal. El comienzo fue muy difícil, porque vender a Mario Lavista como un tema de investigación en una universidad norteamericana no era tan fácil, porque es, bueno, este compositor, en dónde precisamente lo ubicas, que es precisamente lo que ha hecho. Y Mario es muy difícil de definir en un solo lugar. Mario es un compositor muy amplio. Hubo defensas, una por parte mía, otra por parte de profesores mismos de la Universidad de UC Davis. Terminó trabajando con una colega mía, que también estudiamos juntas, y vi cómo iba evolucionando el libro. Me acuerdo la primera vez que estuvimos en casa de Mario, y en donde yo le decía a Mario que la dejara, pues, empezara a investigar lo que ella quisiera. Una de las objeciones que escuchaba yo a esta tesis, en aquella época todavía no existía, apenas iba a empezar, era que iba a terminar Ana diciendo las cosas que decía Mario, porque Mario, pues, es un compositor que tenía discursos, y sobre el cual había cosas escritas, él había escrito sobre sus obras. Entonces, se pensaba que de alguna manera el musicólogo de un compositor contemporáneo era el portavoz de ese compositor. Y esto es algo muy, muy erróneo. De hecho, mi mismo director de tesis, Richard Taruskin, siempre me aconsejó yo ver las obras directamente, ya después hablar con los compositores. Ana ya llevaba un poco esa, digamos, información, esa manera de proceder, pero además siempre ha sido una muchacha, una mujer muy independiente. Si fue pecaria mía, la conozco de tantos años, y siempre ha hecho lo que ella siente que debe de hacer, y la verdad es que con muy buen tino. Mario abrió, en aquella época Mario no quería abrir mucho esas obras que él consideraba de juventud. Entonces, había como muchos compositores, ya como que catalogado, bueno, aquí es donde yo empecé a ser el compositor, esto son obras más bien de juventud, y tenía, pues sí, ciertos hechos, o sea, su discurso en ese momento. Pero Ana se supo ganar su confianza, y ahí también entró Arnaldo Cohen, yo me acuerdo de las primeras entrevistas con Arnaldo, lo muchísimo que él apoyó precisamente para dejar de entrar a Ana en ese lado en donde ya Mario no estaba hablando tanto de ello. Y empezó Ana a ver esta forma como un compositor. Empieza a verse desde sus orígenes, digamos, en ciertas maneras de trabajar, en ciertas formas en las que ya es él como ser humano, antes que nada, como músico, después como amigo, como colega, como una persona que vive en una sociedad. Y Ana pudo trazar muy bien cómo todo esto que el mismo Mario ya tenía en el clóset, había que sacarlo y había que unirlo. El resultado es un libro muy interesante, porque es un libro que no es cronológico, pero que se puede leer, digamos, en orden, y darse una buena idea de cómo va pasando la cronología. Por la misma manera de trabajar de Mario, que es una persona que trabajaba con intérpretes en concreto, con diálogos muy profundos, que además eran también diálogos que eran personales, que eran amistad. Ana pudo hacer una historia que sí cuenta, por supuesto, y muy a fondo la historia de Mario, pero también cuenta la historia de México en ese momento, puesto que Mario estaba relacionado con los principales músicos de ese momento, y pues lo que él mismo ayudó a formar a algunos de ellos. Es decir, muchos de estos músicos se estaban formando en el momento de que Mario iba también creciendo o explorando distintas partes, como intérprete, como compositor, disculpen. Entonces, tenía este mundo, nos va describiendo, de una manera realmente humana, realmente interesante. Me ha hecho descubrir a mí misma cuestiones sobre Mario. Por ejemplo, yo no me había fijado, aunque sí ya estaba consciente, pues de los títulos de tropo, de responsorio, de todos estos títulos de obras medievalistas, pero también con temas religiosos, con temas espirituales. Ese fue un lado que yo, sinceramente, no conocía de Mario, siento que muchos no conocían, y que Ana también supo sacar del compositor. Entonces, termina siendo un libro que relata a un ser humano en un tránsito por este mundo, un tránsito profundo, un tránsito creativo, espiritual, social también, con ideas, pues yo diría, muy específicas sobre lo que es el arte, pero con ideas que si bien son específicas, también son muy amplias. Porque una de las cuestiones, una de las cosas que caracterizó a Mario, y por eso es tan difícil decir si es vanguardista o no es vanguardia, si iba con las vanguardias o no iba con las vanguardias, lo que pasa es que Mario leía sobre todo. Es decir, era un hombre que tenía una cultura realmente, pues fuera de lo común, no sé, sobre historia, sobre poesía, sobre pintura, sobre... Estaba en todos los ámbitos de la creación, y particularmente también de la literatura, la literatura francesa. Era un placer sentarse con él. Para mí misma lo era cuando yo empezaba a ver música medieval que no había visto, por ejemplo, en México, y que no conocían tanto, pues algunos colegas incluso, poder hablar con Mario sobre estos repertorios, que los conocía. No era un compositor ensimismado en el progreso, en ver cuál es el siguiente paso y solamente por ahí puedo ir. Nunca vio un solo camino. Esto, hoy podemos celebrarlo en un libro que realmente hace un buen papel en trabajar todos estos elementos, pero al mismo tiempo, pues da un challenge, un reto muy grande para un escritor para poder abarcar en todas esas gamas. Y una de las cosas que también tiene Ana es que es una persona que lee poesía y la lee con profundidad, que ve un cuadro y lo ve con profundidad. Es decir, últimamente se encontró el historiador o la historiadora perceptiva, abierta a distintos tipos de impactos, digamos, de la obra artística y de la expresión, con un compositor pues que precisamente no era solamente un músico, era un ser humano muy completo y un artista muy completo. Creo que ese es el secreto de este libro. Escucho mucho a colegas que dicen es que esta es la metodología del futuro, es que esto es cómo hay que ver a los compositores. Bueno, yo realmente, yo lo que creo es que es un libro que te muestra que la metodología de escribir de un compositor es profundizar en el compositor, en lo que está haciendo el compositor y de ahí sacar esa información. No creo que sea un libro que se pueda escribir de cualquier compositor o que nos dé una metodología aplicable a todo, pero sí nos da, o sea, sí da muchas ideas de cómo trabajar la música desde ámbitos interdisciplinarios, multidisciplinarios, en formas que a mí me parecen muy ricas, muy evocativas, muy creativas, y que me parece que es un libro que va a nutrir a muchos artistas desde distintos puntos de vista. y bueno, esa sería mi aportación en esta plática y felicidades, Ana, por un libro que de veras yo, pues es una gran aportación, va a durar y va a ser un ejemplo también, porque de aquí no sale una tesis, de aquí salen muchas tesis, muchos ejemplos de cómo estudiantes jóvenes pueden acercarse a repertorios pues complejos, a repertorios que nos hablan de muchos niveles de percepción y de muchos niveles de estudio muy diferentes y me parece que esta es una aportación muy, muy importante que sí, dígase claramente, es una aportación de 20 años de estudio, no es cualquier aportación. Muchas gracias, Ana. Aplausos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy convencido de que cuando escribimos un texto biográfico, musicológico o analítico, acabamos forzosamente imponiéndole una narrativa propia, personal, a nuestro objeto de estudio, por más acreditadas, meticulosas o pretendidamente objetivas que sean nuestras fuentes documentales, aparato teórico o recursos analíticos. Es por ello que como lector agradezco a la musicóloga Ana Alonso Minuti que desde la introducción misma de su libro Mario La Vista Mirrors of Sounds se posicione frente a la obra del compositor desde la subjetividad, desde la perspectiva de los afectos, de las emociones que genera en ella la audición de su música. De ahí una de las acepciones que adquiere el término espejos al que alude el título del libro que hoy presentamos. El de la música de la vista, grabaciones, partituras, conciertos en vivo, como un espejo en el que la autora refleja sus emociones y abre una puerta para que el lector haga lo mismo. Sin embargo, para poder llevar a cabo este objetivo, Ana dedicó casi 20 años de trabajo al libro, lo que le permitió recabar una amplísima documentación bibliográfica y testimonial, asistir a conciertos e incluso participar en uno de ellos como intérprete. En ese sentido, me parecen fundamentales las entrevistas que realizó a la vista de 2004-2021, el año de la muerte del compositor, complementadas por aquellas que le hizo artistas, colegas, colaboradores, intérpretes, discípulos y familiares y que autorizan el tono a la vez íntimo e informado que acompaña al lector a la lectora a lo largo del libro. Mario Levista fue una figura de una enorme influencia en el ámbito musical y cultural de nuestro país. Su labor continua como creador, intérprete, pedagogo, ensayista, promotor, así como fundador y director de la revista Pauta, su legado editorial más personal, duradero y profundo, mantuvo su presencia vigente a lo largo de toda su vida profesional. De hecho, la posición central que ocupó la vista en nuestro medio lo convirtió en un compositor entre comillas institucional a la vista de muchos y la amplia influencia que ejerció en asuntos como la adjudicación de becas, recursos económicos o la programación de intérpretes y compositores en foros diversos entre los que destaca el propio Colegio Nacional no está exenta de controversia. Esta influencia no fue menos real por el hecho de que a diferencia de Carlos Chávez o Manuel Enríquez, por ejemplo, la vista nunca ocupara un puesto institucional oficial y celebro que Ana trate todos estos aspectos si bien de manera somera en la introducción del libro porque suelen considerarse tabúes en este tipo de publicaciones. A lo largo de los seis capítulos del libro a los que hay que agregar la introducción y el epílogo Ana aborda con gran fluidez involucramiento y agudeza los temas medulares de la narrativa sobre la que se encuentra erigida la figura el mito lavistiano en nuestro imaginario. Así acompañamos al joven compositor en su ideal cosmopolita de adhesión a un estilo internacional que busca distanciarse del nacionalismo mexicano y que seamos justos ya habían perseguido antes que él el propio Chávez en su etapa madura y Enríquez ideal que la vista compartió con otros compositores de su generación como por ejemplo Julio Estrada Federico Ibarra y Eduardo Mata. Esta es una postura que la vista mantuvo durante toda su vida y recuerdo que una vez me dijo que era absurdo buscar que nuestra música sonara mexicana ya que uno componía música mexicana por el simple hecho de vivir en este país. En esta primera etapa de su carrera profesional el compositor abraza sin reservas una estética vanguardista y de experimentación que lo lleva a componer obras dodecafónicas como monólogo para barítono flauta con trabajo y vibráfono que Ana analiza en el libro así como a fundar el grupo de improvisación Cuanta cuya práctica nos informa la autora fue percibida por algunos críticos de la época como arte subversivo a pesar de que la vista se alejaría de la improvisación por más de 30 años regresaría a ella en proyectos multidisciplinarios como música para un árbol de 2011 que acompañó a la exposición de Ser Árbol o Cailash de 2012 escrita para piano preparado o buey percusiones que se presentó en la instalación multimedia homónima del artista visual Ricardo Mazal y en la que el compositor tocó junto a Tambuco y Carmen Thierry el libro también profundiza en la estrecha colaboración que la vista mantuvo durante toda su vida con artistas plásticos particularmente con Hernando Cohen de él es el retrato de la vista que figura en la portada del libro poetas y escritores como Octavio Paz Carlos Fuentes Luis Ignacio Elguera Luis Yamara el director de cine Nicolás Echevarría de quien la vista musicalizó cinco películas entre muchos otros con todos ellos el compositor mantuvo un diálogo un diálogo especular en el que se reflejan no sólo los variados intereses y pasiones estéticas compartidos sino sobre todo los afectos resulta particularmente interesante su relación con el compositor filósofo ensayista poeta micólogo y figura central de la vanguardia musical de los años 50 y 60 John Cage a cuyas ramificaciones Ana dedica un capítulo completo del libro como la autora señala la posición de Cage contra el imperialismo norteamericano le valió la fama de radical en América Latina pero fue su filosofía del silencio magistralmente capturada en Sobra 433 su música flexible de notación abierta sus piezas para piano preparado su integración de la música la danza la poesía y las artes visuales lo que lo convirtió en una figura central en un referente liberador para Mario La Vista quien le dedicaría su obra para piano preparado Jaula compuesta en 1976 en colaboración con Arnaldo Cohen así como diversos espacios en la revista Pauta incluso recuerdo que entre las asignaciones que teníamos los alumnos de composición del taller de Mario La Vista en el Conservatorio Nacional se incluía la de componer e interpretar una pieza para piano preparado o piano de juguete lo que representa un testimonio más acerca de su admiración hacia el trabajo de John Cage uno de los temas que más me atrajo del libro es su acercamiento a las obras camerísticas y para instrumentos solo que La Vista compuso durante la década de los 80 y que a mi juicio constituye en su aportación creativa más personal y original es en estas piezas escritas principalmente para instrumentos de viento madera que el compositor despliega los recursos neoinstrumentales como multifónicos microtonos digitaciones no convencionales armónicos naturales aire afinado empleo de la voz cantada entre otros que conformarán su marca distintiva por supuesto la exploración de estos sonidos inéditos exigió un estrecho trabajo de colaboración con los intérpretes Ana Alonso enfatiza en el libro el carácter afectivo íntimo incluso amoroso de esta relación entre La Vista y sus intérpretes que contrasta radicalmente con la imagen estereotipada del compositor que trabaja de manera autónoma en aislamiento y que ejerce una potestad absoluta sobre su obra en el centro de este corpus afectivo se encuentra el tríptico para flauta conformado por canto del alba para flauta amplificada lamento para flauta baja y nocturno para flauta contra alto que La Vista compuso en coautoría con la flautista Marielena Arispe quien nos recuerda Ana era en esa época su compañera sentimental hablando de la cercanía afectiva de La Vista con sus intérpretes entre las piezas esenciales que surgen de la colaboración del compositor con músicos de su círculo más íntimo destaca Marcias de 1982 para Ovo y Copas de Cristal trabajado con su amiga la oboísta Leonora Saavedra y Reflejos de la Noche de 1984 para Cuarteto de Cuerdas producto de su colaboración con el cuarteto latinoamericano y particularmente con su vecino de entonces el violinista Aarón Vitrán es así que intérprete compositor se reflejan mutuamente en el espejo de este acto creativo simbiótico que nos refiere con elocuencia al rol central que La Vista le confirió a sus interlocutores Ana nos ofrece en el texto además unos bellos y dilucidadores acercamientos analíticos en torno a la relación entre los epígrafes que acompañan a las partituras de las obras que acabo de mencionar y el simbolismo musical que La Vista les confiere tal es el caso por ejemplo de Loboe como representación sonora del sátiro Marcias y las copas de cristal que lo acompañan como encarnación de Apolo esta dualidad entre lo humano y lo divino nos revela la autora se encuentra también expresada en los ríspidos multifónicos de Loboe representación sonora de una voz de Marcias representación de una voz de Marcias que aspira a lo divino en su esfuerzo por imitar el sereno entorno armónico de las apolíneas copas de cristal cuyo equilibrio no excluye por otro lado un conato de humanidad es a través de esta y otras apasionantes revelaciones analíticas que Ana atiende un sólido puente entre los intereses poéticos y musicales de Mario La Vista cuya obra ha sido calificada por muchos como poesía sonora pero el proyecto más cercano a la visión cosmopolita que Mario La Vista tuvo del quehacer musical así como de su relación con la poesía se encarna en la revista Pauta el que el compositor la haya mantenido a flote desde su fundación en 1982 hasta el año de su muerte con 147 números publicados es una hazaña en un país en el que los caprichos de los funcionarios culturales suelen imponerse a las iniciativas artísticas más lúcidas en las páginas de la revista se dieron cita permanente musicólogos filósofos pintores cinéfilos dramaturgos semiólogos fotógrafos científicos críticos de arte literatos y sobre todo poetas resulta revelador el que salvo por Juan Villoro que fue su jefe de redacción de 1985 al 88 el cargo haya sido ocupado por poetas o especialistas en poesía Guillermo Sheridan Luis Ignacio Elguera y Luigi Amara finalmente no quisiera concluir sin nombrar otros aspectos fundamentales de la actividad de Mario La Vista que son abordados detalladamente en el libro y que lamentablemente no me es posible discutir aquí por razones de tiempo el primero es el de su música de aliento religioso que inicia tempranamente con el lamento a la muerte de Raúl La Vista para flauta baja y alcanza su punto culminante en la misa consolación Dominam Nostram para coro a capela de 1995 y el Stabat Mater para coro y otro cello ocho cellos compuesto en 2005 el libro también explora a fondo la relación intertextual que varias obras del compositor mantienen con la danza la literatura y las artes plásticas todo ello a través de la metáfora de los espejos que como hemos visto es una de sus nociones centrales no menos relevante resulta la actividad de Mario La Vista como miembro del Colegio Nacional cuya vertiente pedagógica complementa la intensa labor que el compositor realizó en el Conservatorio Nacional de Música y otras instituciones de enseñanza superior tanto nacionales como internacionales el libro Mario La Vista Mirrors of Sounds de An Alonso Minuti publicado por la Oxford University Press es sin duda el trabajo más profundo y abarcador que se haya escrito sobre el compositor y su obra así como sobre las diversas y ricas facetas que integran sus actividades intereses y colaboraciones el espejo en el que Ana refleja la ruta emocional por la que la música de la vista la ha hecho transitar me ha restituido íntegramente a esta figura entrañable en toda su dimensión humana muchas gracias bueno ahora toca la palabra a Ricardo Gallardo hola muy buenas tardes y muchísimas gracias como intérprete está bien se agradece el agua aquí porque está muy seco de hecho de antemano me disculpo un poco por la ronquera traigo medio Popocatépetl en la garganta pensé que mi contribución a esta plática súper interesante y muy nutrida podría aportar desde el lado de esta palabra mágica la colaboración en la obra de Mario y como intérprete como colaborador estrecho y amigo de Mario hay un punto muy muy importante y que Ana toca en el capítulo precisamente que trata de la relación con los intérpretes este punto es la afectividad y si me permiten voy a leer este texto la transformación en la carrera creativa de Mario la vista especialmente hacia el inicio de la década de los ochentas marcó un cambio significativo en su enfoque hacia la composición tanto de música de cámara así como para instrumentos solistas este cambio no sólo se reflejó en la exploración más profunda de las posibilidades sonoras instrumentales sino también en la naturaleza de su colaboración con sus intérpretes esta colaboración estrecha y afectuosa redefinió para muchos de los que estuvimos involucrados las nociones tradicionales entre compositor e intérprete las redefinió quiero decir en vez de seguir el paradigma jerárquico tradicional donde el compositor por un lado ejerce autoridad y el intérprete por otro sigue fielmente las instrucciones la vista optó por un enfoque colaborativo donde el afecto el compañerismo y el amor se convirtieron en elementos centrales de su actividad creativa esta dinámica no sólo enriqueció el proceso compositivo sino que también transformó la percepción de la obra del compositor haciéndola más fluida más natural más abierta a la presencia y a la interpretación del ejecutante este enfoque colaborativo no sólo permitió una mayor expresividad y autenticidad en las interpretaciones de su música sino que también desafió estas convenciones establecidas promoviendo una visión más inclusiva más holística de la música como un proceso compartido entre creadores y ejecutantes en última instancia la colaboración íntima entre la vista e intérpretes no sólo enriqueció sus obras sino que también dejó un legado duradero en la concepción misma en cómo concebimos la composición musical en este contexto alternativo de colaboración entre compositor e intérprete la exploración y la explotación del sonido se transforman en una experiencia que además es una experiencia lúdica y placentera esta búsqueda de nuevas posibilidades sonoras se desarrolla en un ambiente de comodidad de confianza de afecto donde el proceso creativo se enriquece con la intimidad emocional entre los participantes en lugar de enfocarse únicamente en el resultado final de la obra el valor se encuentra en la experiencia compartida de trabajar en la obra en la huella dejada por la relación afectiva entre las dos partes en este enfoque la obra musical resultante se convierte en algo más que una pieza terminada se convierte en un testimonio tangible de la colaboración creativa y afectiva entre dos artistas esta unidad bueno esta unidad artística ofrece un marco para comprender cómo la estrecha relación entre compositor e intérprete puede enriquecerse no sólo en el proceso creativo sino también en el valor y la apreciación de la música como una expresión humana profundamente afectiva profundamente sí esa es la palabra profundamente afectiva la estrecha colaboración que Mario comenzó a cultivar con sus intérpretes durante la década de los ochentas emerge retrospectivamente como un elemento crucial en la consolidación de su estilo de composición muy distintivo las obras resultantes de estos procesos de intimidad constituyeron lo que Ana Alonso identifica como el estilo lavistiano este repertorio no sólo catapultó la visibilidad de la vista a nivel nacional e internacional sino que también se formó se erigió como el núcleo de su vasto catálogo siendo estas piezas las más interpretadas las más grabadas las más programadas y difundidas desde mi perspectiva y experiencia como amigo y colaborador cercano de Mario a la vista puedo constatar que las relaciones afectivas representaron el motor principal que generó este impulso creativo partiendo de la noción de intimidad creativa como fundamento Ana menciona dos vertientes de relaciones emocionales que se manifestaron de manera simultánea en su proceso compositivo la colaboración estrecha con sus músicos amigos y el diálogo inspirador con los textos poéticos y literarios que también influyeron muchísimo en su obra en este análisis de las relaciones afectivas Ana Alonso destaca dos obras emblemáticas de Mario de las cuales ya han escuchado ustedes hablar Marcias para Ovoe y Ocho Copas de Cristal y Reflejos de la Noche para Cuarteto de Cuerdas un aspecto central del capítulo que Ana dedica a la relación de la vista con sus intérpretes se centra en lo que podría denominarse como esta primera fase de colaboración afectiva con estos músicos resulta interesante para mí como Ana recopila una serie de conversaciones con los músicos que colaboraron con la vista en esta etapa al tiempo que propone un análisis de la música pero también del texto en sus palabras te voy a citar Ana pero en español Ana nos aclara es crucial señalar que las interpretaciones que ofrezco sobre las conexiones intertextuales de estas composiciones no deben ser vistas como una clave para develar un significado oculto el análisis es un acto interpretativo que surge de la subjetividad resultado de un compromiso creativo y emocional con la obra en cuestión en este caso la música quienes llevamos a cabo análisis aportamos nuestros propios recuerdos nuestras suposiciones nuestras ideas preconcebidas nuestros sentimientos y nuestras expectativas todo esto para nuestra práctica auditiva finalmente hasta aquí las palabras de Ana pienso que la narrativa de Ana busca profundizar en la reflexión sobre los encuentros por una parte entre el compositor y sus intérpretes así como por otra entre el texto y el sonido con el objetivo de descifrar el significado musical desde la perspectiva de quien escucha las partituras por ejemplo por sí solas no pueden proporcionar un relato completo no nos dicen toda la historia completa sobre cómo estas relaciones afectivas influyeron en el proceso creativo dejan aspectos sin explorar ante esto Ana nos sugiere que para comprender plenamente la profundidad del trabajo compositivo de Mario Lavista es imperativo considerar sus vínculos emocionales entre los cuales destaca también su afinidad lo repito por la literatura tanto a través de sus propias obras escritas como las de otros autores la producción y promoción de textos relacionados con la música representaba otra faceta de su creatividad colaborativa un ejemplo lo menciono por tercera vez ya en la plática el ejemplo destacado es su papel como fundador y como director de la revista Pauta Cuadernos de Teoría y Crítica Musical así como Mario se embarcaba en proyectos íntimos de colaboración con sus músicos la revista Pauta también surgió como un proyecto que se gestó a partir de relaciones afectivas con los mismos músicos y escritores y científicos con quienes colaboraban en la edición de la revista en consecuencia Pauta puede considerarse como otro espacio desde el cual la vista buscaba explorar los procesos de intimidad creativa y las relaciones emocionales tanto con la música así como con las artes literarias trabajar en estrecha colaboración con un intérprete nos conlleva a establecer algunos parámetros previos que en cierta medida influyen en el resultado de una composición musical esto lo digo por la experiencia de aproximadamente 40 años de estar trabajando casi a diario con compositores estos parámetros pueden abarcar diversos aspectos de los cuales se da cuenta el compositor como son la destreza técnica del intérprete su personalidad que es muchas veces reflejada en su gestualidad individual la relación con su otro repertorio con el repertorio previo y su estilo interpretativo en general y las mejores piezas siento yo son aquellos que surgen cuando un compositor conoce mucho más a sus intérpretes porque entonces podrá integrar un corpus de matices más específicos y más personales más personales más hechos a la medida de quien la interpreta la atmósfera de intimidad creativa que Mario Lavista cultivó con nosotros sus intérpretes no solamente nos permitía tocar lo que ya estaba escrito sino que también nos motivaba a sugerir nuevas sonoridades y juntos descubrir otras este proceso estos ensayos estos encuentros se caracterizaban por ser más un intercambio creativo que una simple comunicación unilateral de hecho la relación recíproca entre compositor e intérprete no se reducía a la mera relación musical involucraba además un trabajo posterior a la partitura su dibujo su preparación la edición digital de la partitura para su eventual publicación o grabación el libro de Ana aporta una puntual orientación a la forma de pensar de la vista respecto a la interacción con sus intérpretes para esto incluye en el libro una cita muy importante de la vista respecto a esta plática y que nos da la llave con la cual podemos entender muchas de las cosas que pasan con la música que escribe Mario a continuación leo la cita a través de mis piezas solistas y de cámara he buscado promover un encuentro y establecer una relación afectiva incluso amorosa entre el intérprete y su instrumento aspiro a que la obra cree un espacio en el cual pueda desarrollarse una conversación íntima entre ambos aquí cierro la cita en efecto la obra de Mario nos servía como un chaperón en la cita amorosa entre un intérprete y su instrumento nos hacía descubrir nuevas sonoridades ya para concluir yo diría que esto da pie este descubrimiento de sonoridades da pie a la utilización de Mario a esto que este término en el cual yo no estoy muy de acuerdo que es la utilización de las técnicas extendidas las técnicas son flexibles y siempre se han extendido o se han encogido según la necesidad pero es destacada la música porque creo que la utilización de estas técnicas es producto de lo que dije antes de Mario darse cuenta de las capacidades del intérprete de su personalidad de su gestualidad y esto no pudo haber surgido sino era en el marco de una relación afectiva y creo que podría como dijo Ebert podríamos seguir hablando horas y horas ya me pasé un poco pero muchas gracias contrario muchas gracias quizás Ana quiera hacer algunos comentarios después de todo lo que se ha dicho a propósito de su libro y de la obra de Mario La Vista a mí me parece como mero aficionado a la música y a la obra de Mario La Vista que han sido todas unas explicaciones absolutamente luminosas muchas gracias a todos Ana tienes la palabra buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí y primero que nada quiero agradecer a los participantes los que me acompañan aquí de este lado de verdad es un honor para mí que se hayan tomado el tiempo no nada más de leer mi trabajo sino de comentarlo es un privilegio y gracias Gaby si nos estás escuchando muchas gracias por coordinar y también por tus palabras los inicios de esta investigación tuvieron lugar cuando yo era un estudiante de doctorado entonces por casi dos décadas La Vista me recibió en su casa y me otorgó su confianza como investigadora pero también como amiga y su amistad es sin lugar a dudas el mayor regalo que surgió en el proceso de escribir este libro durante los últimos dos años de la vida de Mario La Vista los cuales también coincidieron con la pandemia del COVID-19 nos mantuvimos en constante comunicación ya sea por teléfono por mensajes por videollamadas y antes de que su salud deteriorara Mario tuvo la oportunidad de leer el libro en su totalidad y a través de Mario La Vista conocí a su familia a su madre María Luisa Chata que está aquí presente a su hija Claudia La Vista coreógrafa que seguramente nos está viendo pero que está en Austin Texas a su nieta Elisa que también está aquí presente a Rosa Marta la abuela de Elisa y la madre de Claudia quienes también me otorgaron su confianza y su amistad mis reuniones con los amigos más cercanos de Mario el artista plástico Arnaldo Cohen que está aquí presente y el cineasta Nicolás Echevarría que no pudo estar con nosotros fueron fundamentales para mi investigación les agradezco su tiempo y su generosidad y su confianza el apoyo sobre todo de Arnaldo Cohen ha acompañado este libro desde el principio hasta el final y le estoy increíblemente agradecida por haber otorgado el permiso de utilizar su magnífico retrato de Mario como portada de este libro retrato que ahora se encuentra en este mismo recinto en el Colegio Nacional el publicar este libro de manera abierta es decir de acceso abierto fue posible gracias a una beca que obtuve por medio de la Universidad de Nuevo México donde trabajo y la intención detrás de obtener estos fondos era para darle un mayor difusión al trabajo realizado a todo el mundo y aunque el texto está publicado en inglés incluí todas las citas de las entrevistas en el español original en las notas al pie de página para que los lectores bilingües pudieran leer e imaginar las voces originales ustedes lo pueden descargar en formato pdf o bien leerlo en versión digital desde la plataforma de la Universidad de Oxford y creo que se está pasando el QR donde pueden también accesarlo es de libre acceso lo pueden leer inmediatamente después de esta presentación muchos de los músicos artistas académicos compositores escritores que generosamente compartieron sus experiencias conmigo están aquí esta noche a quienes les estoy sumamente agradecida en particular agradezco al artista Ricardo Mazal a su esposa Fabiola González por su apoyo en México y en Nuevo México y Alfredo Brinas muchas gracias por estar aquí también el libro está dedicado a mis padres Ernesto y Ruth Alonso y a mi hermano José cuyo apoyo incondicional me ha motivado a alcanzar todos los retos y sueños que he tenido estoy muy agradecida porque mis padres están aquí esta noche en varios periodos pero sobre todo en el año 2012 hace 12 años ya tuve la oportunidad de hacer investigación en los fondos reservados de esta institución el Colegio Nacional en ese año también tuve la oportunidad de entrevistar a varios miembros entre los cuales se encuentra el médico Rui Pérez Tamayo y Teodoro González de León ambos fallecidos el capítulo 7 de mi libro justamente está dedicado a explorar la figura del compositor como intelectual la cual fue instaurada por Carlos Chávez miembro fundador de esta institución y continuada por sus sucesores Eduardo Mata y Mario Lavista como miembro del Colegio Nacional Mario Lavista hizo una gran labor para promocionar la música contemporánea mexicana e internacional e impartió un número considerable de conferencias de temas muy variados en esta casa se le recuerda con gran cariño y admiración pues como miembro tuvo muy buena relación con todo el personal del colegio antes de su muerte Lavista apoyó la nominación de Gabriela Ortiz como miembro del Colegio Nacional ahora Gabriela Ortiz forma parte del consejo del colegio extendiendo el legado de quien fuera su maestro en el Conservatorio Nacional de Música y lo hace de manera extraordinaria lamento muchísimo que no nos haya podido acompañar esta noche pero le agradezco infinitamente que haya dirigido esta presentación editorial y es por eso para mí un gran honor presentar los resultados de esta investigación tan larga en esta sede agradezco a las administraciones anteriores y a la actual dirigida por Teresa Vicencio Álvarez quien también está con nosotros esta noche y agradezco también a todo el personal del Colegio Nacional que me ayudó que me apoyó en varias etapas del proyecto especialmente a María Elena Ávila quien está aquí también Juan Carlos Franco Erika Pineda y Daniel Arzate quien está también aquí también quiero agradecer a la persona que estuvo detrás de esta presentación Aide Zavala y por último les agradezco a ustedes las personas que se tomaron el tiempo para venir esta tarde a conmemorar el cumpleaños de Mario La Vista junto con nosotros gracias también por apoyar el trabajo musicológico que se hace por la música contemporánea de nuestro país el camino no ha sido fácil sin lugar a dudas pero ha sido muy gratificante espero que puedan descargar el libro y adentrarse en el espacio social que es la música de Mario La Vista y como concluyo en el libro la música de La Vista tiende puentes temporales y espaciales entre los seres vivos y también los no vivos los muertos mientras que la música de La Vista se siga escuchando interpretando estudiando y discutiendo seguiremos participando de esos puentes dentro del espacio social que constituye su música se aprecian reflejos y ecos de muchos creadores artistas e intérpretes presentes y también pasados quienes siguen hablando es dentro de esos espacios donde nosotros somos invitados a encontrar nuestros propios ecos y vernos reflejados en esos espejos de sonidos muchas gracias disponemos de unos minutos por si hay algunas preguntas de los asistentes o también de los mismos panelistas si se quieren animar a empezar la conversación bueno si si no allá atrás primero muchísimas gracias por la exposición del libro por los comentarios que se hacen en torno a la vida de Mario la vista pero una pregunta muy sencilla ¿cómo resumir la contribución de la vista a la música mexicana? clásica por supuesto ¿quién quiere responder? empiezo yo pero seguramente no voy a terminar yo porque cómo resumirlo es muy difícil y bueno también depende del punto en el que se otorgue esa respuesta para eso me tomé muchas páginas de este libro para justamente articular esa contribución yo creo que Mario la vista fue una figura central y sigue siendo una figura central dentro de la historia de la música mexicana de concierto por múltiples razones y quiero también aclarar que como ya lo discutieron los panelistas Mario la vista no sólo fue un compositor fue un gran maestro con una gran labor pedagógica de tal manera que ahora generaciones de compositores que están teniendo muchísima influencia a nivel nacional internacional incluido Ebert Vásquez fueron formados fueron marcados por las enseñanzas de Mario la vista pero también como ya lo mencionamos la labor labor de colaboración que tuvo con otras disciplinas y también con los mismos intérpretes dio pie a también una generación de intérpretes que estuvieron co-creando piezas que ahora forman parte no nada más del repertorio nacional sino también internacional o sea las obras que Mario compuso gracias y con estos intérpretes como Ricardo Gallardo bueno se tocan en todo el mundo y el tipo de música que escribió Mario que obviamente no es un estilo en realidad o sea no se puede hablar si se habla del estilo la vistiano y yo lo marco un poco pero no quisiera hablar de un estilo como si fuera monolítico Mario tuvo muchos estilos y muchas etapas digamos como compositor han también sido han marcado la pauta para un diferente un muy único un muy sensorial estilo de música mexicana que no está adherida quizá a ciertos tropos de índole por ejemplo folclórico o tradicional pero que tienen una que contienen una profundidad mexicana abstracta y que han dado al mundo ese tipo de pensamiento abstracto mexicano del que tampoco se había conocido antes de la música de Mario obviamente también pudiera abordar muchísimo más pero no sé si quieran los panelistas adelante Luisa Vilar yo sí quisiera añadir algo la pregunta implica bueno lo mexicano es un tema es un tema identitario me parece que hay dos maneras de ver la identidad hay una forma de ver la identidad como lo opuesto a otros es decir lo mexicano es lo que no es español lo que no es norteamericano lo que no es inglés lo que no es sudamericano es decir es lo que se da aquí nada más esa es una forma de ver la identidad mexicana no me parece que fuera la predominante en Mario en ningún momento la segunda manera de ver la identidad es como un lugar en donde se cruzan hagan de cuenta que son como una equis múltiplo en donde son tanto los caminos que se cruzan que al final el resultado se da en un solo lugar y en este sentido México pues México es las relaciones de todos nosotros con todos los demás países las maneras como nosotros hemos como mexicanos asimilado eso los extranjeros que se han venido a vivir a México que han dado su vida en México que han muerto en México que han compuesto en México que han escrito literatura en México es decir México y México además es un país que se distingue en todos estos cruces y no nada más hablo de los cruces europeos sino los cruces incluso prehispánicos entonces me parece a mí que si vemos la identidad como este punto de cruces pues ahí nos damos cuenta que la música de Mario La Vista se dio aquí con estos concretos seres humanos y con estas concretas perspectivas que tampoco son iguales a las del resto del mundo son las que se dieron aquí es como yo lo resolvería bueno muchas gracias tenemos que dar paso al pequeño concierto que va a seguir esta sesión llegaron aquí un saludo de Claudia La Vista quien dice que ganas de estar allí miles de besos y abrazos gracias por celebrar a mi padre y un saludo del señor Alejandro Barranón gracias a los y a los participantes desde Tuzla Gutiérrez Chiapas de modo que ahora haremos una pausa para que se prepare tanto Ana como los intérpretes del concierto y continuaremos muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes gracias aplausos Gracias. 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 Bueno, se van a tocar dos obras, solamente voy a hablar de la primera brevemente y después hablaré de la segunda. La primera obra se titula Dusk de 1980 y fue una obra que Mario Lavista escribió en colaboración con el contrabajista estadounidense Bertram Turetsky, nacido en 1933. La obra tiene un epígrafe, es una de las obras en donde Mario Lavista incluye un poema como en la primera página de la partitura, en este caso es el poema de Po Chu Yi, un poeta de la dinastía Tang, y dice Dejo el laúd sobre el banquillo curvo y yo me quedo quieto, absorto en mi emoción. No hace falta que yo roce las cuerdas, las acaricia el viento y suenan solas. Gracias. 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 La segunda pieza y la pieza que va a concluir este maravilloso evento es la que se titula Salmo. que se titula Salmo y es una pieza compuesta en el año 2006 y 2007. Y para hablar sobre esta pieza también me gustaría invitar a Lourdes Ambrís. Gracias. 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 Esta pieza fue escrita a la memoria de Ramón Montes de Oca, quien fue uno de los alumnos de Mario La Vista y un amigo cercano y fue comisionada por Lourdes y por Luis Antonio y a quienes está dedicada la pieza. El texto está basado en el Salmo 150, que es el último de los Salmos, en la versión vulgata. Es una serie de enunciaciones para la alabanza a Dios usando múltiples instrumentos. Y no hay una métrica, pero la textura es como una plegaria fluida. Lourdes nos va a platicar un poco sobre las técnicas que se utilizan, que son muy especiales para la voz. Pero antes de darle la palabra, me gustaría leer el texto en español, ya que el texto, como lo van a escuchar, aparte de que es en latín, y me imagino que no todos entendemos en latín, pero es tratado de una manera muy única, de tal manera que hasta se pierde un poco la noción de lo que se está diciendo de la enunciación del texto. Es un efecto de familiarización del texto. Entonces, el Salmo 150 dice, Alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y la pieza es para soprano, para contrabajo y para crótalos, cuatro. Y como estamos escuchando, Luis Antonio está afinando el contrabajo, porque la pieza requiere de una afinación especial, una afinación que no es la usual. La afinación es, para los músicos aquí, mi bemol, la, re, la bemol. El contrabajo, la afinación normal es mi, la, re, sol. Entonces, tenemos dos quintas justas separadas por un tritono, que fue una sonoridad utilizada ampliamente por Mario Lavista en muchas de sus obras. Y estos mismos tonos también son los reflejados en la afinación de los crótalos, los cuales van a ser también interpretados por Lourdes. Muchas gracias, buenas noches. Pues primero que nada, muchas felicidades, Ana. Yo creo que es un gran logro y creo que todos, todos te agradecemos muchísimo este texto y lo vamos a disfrutar muchísimo de aquí en adelante, muchas generaciones. Y bueno, pues lo que puedo comentar acerca de esta pieza es que efectivamente fue un muy bonito trabajo lo que pudimos hacer, digamos, buscando las posibilidades de diferentes sonoridades en la voz también para esta pieza, ya que, bueno, Mario tenía esta idea de hacer exploraciones con los instrumentistas, buscando enriquecer la sonoridad de los instrumentos, siempre con la idea de no violentarlos. Y efectivamente también en la voz, él tuvo esta idea de buscar sonoridades que no fueran abusar de la voz. Sin embargo, tenía pues la idea de buscar que hubiera diferentes maneras de sonar. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con el texto, precisamente esto de que el Salmo diga que hay que alabar a Dios con muchos instrumentos distintos, quiere decir también de otra manera que se le alabe con voces distintas. Entonces, yo creo que él estaba buscando precisamente que dentro de la voz cantada hubiera sonoridades que evocaran esta idea de los muchos instrumentos y de las muchas sonoridades. Y bueno, fue una búsqueda muy gozosa, muy entretenida, nos divertimos muchísimo, buscamos diferentes cosas y sobre todo creo que para él fue muy interesante descubrir que para buscar variantes en la voz cantada, había otras opciones. Ella había explorado en Aura esta dualidad de la voz hablada o susurrada junto con la voz cantada, cómo se podían combinar, que fue muy interesante, pero en este caso, bueno, fue una búsqueda un poquito diferente y creo que el resultado resultó muy gratificante. Esta obra la volvió a explorar para otros instrumentos, para Fagot, para violonchelo, en el movimiento lento de su concierto para violonchelo. Y creo que es una obra que le resultó muy entrañable, yo creo que a partir inclusive de la dedicatoria, porque Ramón Montes de Oca fue un gran amigo suyo, una persona con la que tuvo una relación muy cercana, afectiva, y pues creo que era una obra que para él representaba mucho y para nosotros también. La verdad es que hemos disfrutado mucho haciéndola, nos hemos podido dar cuenta de que no importa a qué público la llevemos, puede ser público muy, muy alejado de la música y sin embargo resulta fascinante desde el primer momento para las personas que la escuchan. Bueno, pues disfruten la última pieza, Salmo. ¡Gracias! 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 Dios, ellos, laudate un segundo, multitudine. 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 ¡Aleluya! 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 Bueno, pues muchas gracias a Ana Alonso Menuti, a los participantes en esta sesión realmente de primera, que me recuerda la calidad de los conciertos y las conferencias que solía organizar aquí Mario La Vista. Muchas gracias a los dos intérpretes que nos dieron dos obras muy características de la música de Mario. Muchas gracias a la asistencia y pues espero que Gabriela Ortiz mejore en su salud, que seguramente sucederá, y que los próximos conciertos realmente los organice y esté ella. Muchas gracias. 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 Gracias.